Es bien fuerte en la familia, por eso es como, es como, genera también culpa, ¿no? Porque los quieres sin condiciones, porque te conocen desde siempre, porque te han cuidado y criado, pero al mismo tiempo representan de todas maneras todas las cosas que no te gustan de ti mismo. Entonces, es como los quieres amar, pero al mismo tiempo los quieres extirpar de ti para no parecerte. Creo que siempre hay un momento más en la adolescencia donde, creo que todo el trabajo que haces es distanciarte, ¿no? Ah, esto yo de ninguna manera. Ah, no, yo no soy así. Y ves todo lo horrible, durante un tiempo ves solamente lo horrible, ¿no? Siempre decimos eso, ¿no? Como que con la familia es como que los quiero, pero de lejos. La producción, ¿qué tal el sistema de producción que tenemos que ser encargado de encontrar a nuestras familias, o sea, sí, conseguir su número y hacerles unas preguntas personales nuestras para ver si nos conocen, que probablemente yo creo que van a estar equivocadas todas, ¿no? No sé, yo creo que saben más que yo. Yo estoy segura, mi familiar que ha respondido mis preguntas es Federico, estoy segura que se ha equivocado en el 98%. Vamos a ver. El mío es mi mamá y yo creo que va a estar acertado y yo voy a ser la que se ha equivocado en mi propia vida. Como que ella tiene la respuesta correcta y lo que yo creo es lo equivocado. Con el futuro me voy a dar cuenta que ella tenía razón. Ya, entonces empecemos contigo, ¿te parece Merita? Ya, entonces se le hizo unas preguntas a Mera y yo les voy a contar la respuesta de Mera y la respuesta de su mamá. Ya, su mamá feliz, sea su mamá que está en Nueva York, que no es la misma que su tía Lati, que es como su mamá que vive con ella. Ya entendió. Ya entendió. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mi plato de comida favorito? Bueno, la respuesta de Mera es, todos, pero van a decir lasaña. ¿Y qué respondió? Lasaña. Porque tú le pides, tú le pides. Siempre hemos pedido como lasaña. Mi mamá es una lasaña bien rica, con pasas. Si esta nota era... Con pasas. Había papas relleno o algo así. Qué rico. ¿Sabes cómo podemos hacer el juego? Mera responde y nosotros leemos la respuesta. Ah, a ver si acertaron. Como el juego de... Como de adivina quién. Muy bien, me parece más lindo. ¿Cuándo es tu cumpleaños, querida Mera? Mi cumpleaños es el 21 de noviembre. Mi mamá no sabe eso. Ya, ya, no. Ella me dio luz. Esa es la única que va a tener correcto, Federico, ya. 21 de noviembre. Y además dices, el mejor día del año, contesta. ¿Y qué cosa dice la mamá de Mera? 21 de noviembre, Clark. Se va a acertar el día que ella misma, sus coches partes fueron dilatadas. Claro. La criatura. Labora. Gracias a mi mamá, es mi carta astral, pues, labora todo. Claro. Ah, verdad. ¿Qué superpoder tendrías, querida Mera? Yo tendría el poder de dominar todos los elementos. ¡Ay! Eso... Ah, sí, es correcto. Ah, y ¿sabes qué ha respondido? Ser supermamá. ¡Ay, me lo cojo! La queremos. Pero más o menos quieres manejar todos los elementos y quieres ver como ser un pulpo. Sí, un poco sí. Ser mamá es lo mismo. Una palabra o frase que siempre digo. ¿Qué dices Mera siempre? No me molesten, porque ahí dice otra cosa, ¿no? No me fastidien. No, no, dice no me molesten. Ya. Ya, dice y dice. Dice que son muchas palabras y frases. Se rinde. Ah, se rinde. Me rindo, me rindo. No, que hablo demasiado, dijo mi mamá prácticamente. Qué graciosa. Y a ver, yo voy con mi celita. Una prenda o accesorio. Ah, todavía falta. Una prenda o accesorio que siempre uso. ¿Qué dices, Merita? Bueno, yo no soy muy materialista, pero antes tenía una cadenita que justo me había regalado mi mamá con una medallita de mi abuelita y me la robaron. No. Pero eso siempre... Y te contesta, una cadenita que la regaló mi hermana cuando era niña, ¿todavía la usa? Ella no sabe. Ya no la tiene, se le ha perdido. Hazla, dale otra. El programa no llega a Nueva York, todo bien, deja empezar a mi mamá lo que quiera. Y ahora yo tengo las de Gisela, que también ha respondido su mamá. A ver, Giselita, ¿cuál es tu plato de comida favorita? A mí me gusta, o sea, ahorita toda mi dieta es la que me gusta, ¿no? No, mentira. Me gusta, me gusta, me gusta. Pero a mí me gustan mucho las pastas, las papas fritas y ahí. ¿Y ahí? Sí, me gusta, en verdad me gusta un montón, pero esos son mis favoritos. Acá tu mamá ha puesto algo que seguro tu mamá lo hace bien rico y por eso te gusta que lo da tu mamá, ají de gallina. Me encanta, me lo manda. Qué rico. Me manda. Qué gallina. Esa es como mi delicateza en sí, lo hace bien rico. Y a tu cumpleaños yo me imagino que tu mamá también lo hace bien rico, ¿no? El 12 de abril, esa hay que pasarla, ¿eh? No sabes, no lo revisó. ¿Qué superpoder tendrías? Leer la mente. ¿Superpoder adquisitivo? Eso debe ser una broma. Sí, también me encantaría tener un superpoder adquisitivo. No puedo ver. Ese es un chiste. Está bueno. Una palabra o frase que siempre dices. Ya va, ya va, ya va. O, o, ¿dónde está mi teléfono? Como que... Esta que hice acá la dejiste la semana pasada en el chat. Sí. Perdí mi cargador. Sí, eso es verdad. Lo he hecho en el chat. Siempre pierdo algo relacionado al teléfono, a su enchufe. Y la última. ¿Un aprendo accesorio que siempre usas? No, no, no uso. Nada, no calata. Tu mamá dice que siempre usas el mismo buzo. Ay, qué graciosa. Qué pesada. Mamá. Te están mandando un indirecto. Sí. Siempre, siempre el mismo. Es verdad, les doy. Yo tengo casacas de cuando tenía 12. Ya, me toca a mí. Me toca a mí. Katia, respondió Federico. ¿Cuál es tu plato de comida favorita? ¿Salsa, la huancaina en todo? ¿Qué dijo? Lasaña vegetariana. Vas a fallar en todo, ya. Cumpleaños ya fue. ¿Qué superpoder tendrías? Volar. ¿Qué dijo? Leer la mente. ¿Qué más? Una palabra o frase que siempre dices. Todo tiene un límite. Ahí está, pues. No me escucha, no me escucha. Una prenda o accesorio que siempre usas. Jeans. Lentes. Pero tiene razón. Tiene razón. En realidad tiene razón. Tiene razón. Ahí fue. Me encanta leer la mente y volar. Yo sabía que quería pagar. Bueno, con nuestras familias queridas nos despedimos. Hasta la próxima conversación. Cuiden a sus familias. Los queremos familias. No salgan de su casa. Quédense en sus casas. Por Movistar Plus. No salgan de su casa.